¡Muy bien! Iniciamos el tercer bloque contándole al público qué ha pasado hasta este momento. Empezamos con el subcampeón nacional de motocross actual, multicampeón en muchas categorías de los cuatro años, Jorge Gamarra en control del juego. Él comenzó y después le cedió el lugar a la profe Gloria. La profe Gloria, miren lo que está haciendo. Ya tenemos acumulado, profe, hasta el momento, la suma de mil bolivianos. Nos quedan nada más que tres rondas. Si usted está acertada, la promo del José Espina Bálsamo se va a ir con 5.000 bolivianos. No se ponga nerviosa, porque le quiero decir que usted está en una inmejorable situación. ¿Por qué? Le quedan tres rondas y le quedan tres preguntas, le quedan tres juegos. Quiere decir que si a usted le tinca puede ir solo con preguntas, solo con juegos, puede combinarlos de la manera que quiera. ¿Ok? Ideal. Profe, la ronda número ocho tiene preguntas sobre enfermedades y el área de estudio al que corresponden. El juego se llama El pajarito. Mirá. Pajarito. En este juego, el participante debe tomar un maní con la boca y colocarlo sobre una bombilla o sorbete que se encuentra clavado en un recipiente lleno de gelatina. Para completar la prueba, debes colocar en total seis maníes en seis diferentes bombillas, en un tiempo total de 50 segundos. Profe, ya tenemos la oferta. Ya sabemos de qué trata la pregunta. Ya sabemos de qué trata el juego. Lo que no sabemos es qué va a elegir usted. Por eso le pregunto, ¿de qué lado de la línea va a estar Gloria? El público la hace la más fácil. Depende de usted, profesora. Ayúdenla, pues, ¿quién dice pregunta? ¿Quién dice juego? A la pinta, profe. ¿Qué hacemos? Pregunta. Vamos con la pregunta. Entonces, Gloria. 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 Fiel a su público, Gloria. Muy bien, Gloria. Veamos de qué trata la pregunta. Enfermedades y el área correspondiente que la estudia. Sarcomas de tejidos blandos. Aplasia medular grave. Enfermedad renal crónica. Síndrome de Rasmussen. O Rasmussen, ¿cómo será? Las áreas de estudio. Neurología, oncología, hematología y nefrología. Gloria. Suerte que Dios la acompañe. Tiempo. Aplasia medular grave. Neurología. Quedan 25 segundos, profe. Enfermedad renal crónica. Oncología. Sarcomas de tejidos blandos. Hematología. Quedan 7 segundos. Síndrome de Rasmussen. Nefrología. Si nuestra pantalla se pone verde, entonces la profe acertó en sus respuestas. Si alguno de los datos se pone en color rojo, la voy a tener que invitarse a sentar, profe. Y nos van a quedar dos rondas por delante para que el subcampeón de motocross se lleve la plata. Profe, mucha suerte. Señor director, la respuesta de Gloria es... Sarcomas de tejidos blandos. Hematología. Aplasia medular grave. Neurología. Enfermedad renal. No, todo está mal. ¿Qué? Todo está mal. ¿No le asuntamos alguna? En ningún infraposé. Veamos cómo era. Mire, profe. Síndrome de Rasmussen es neurología. Usted había puesto nefrología. Enfermedad renal crónica es nefrología. Ve la que yo le decía que no era esa, pero no sabía cuál era tampoco. Aplasia medular grave es la hematología. Y sarcomas de tejidos blandos, oncología. Usted ha hecho un programón. No depende de usted a partir de este momento. Pero, si Jorge comete un error, usted tiene que estar lista. Vaya a sentarse. Jorge Gamarra, encienda la moto y vamos a ver si llegamos a la meta. Jorge, encendeme la moto y lleguemos a la meta. En la meta hay 2.500 bolivianos, ¿ok? Lo único que necesitamos, Jorge, siempre derrocha energía. Necesitamos un consejo. Rush Energy, adelante. Por supuesto, Pablo, para tener mucha más energía, Rush Energy, que es una bebida con un delicioso y refrescante sabor frutal que te acompaña en tus locuras, refresca tu salida y te da energía para que el cansancio no pueda robarte los mejores momentos. Non-Stop, súbete la energía con Rush. Rush Energy, non-stop, para no parar. Y le cuento que me estoy enterando que Rush Energy es uno de los patrocinadores de este multicampeón que está aquí. Así que le pido un aplauso para Rush Energy por apoyar el deporte y apoyar a Jorge. Bueno, Jorge, tenés dos rondas por delante. Si vencés las dos rondas, te vas a ganar los 2.500 bolivianos que hay en juego esta noche para vos, ¿ok? Ya tenemos 1.000 bolivianos acumulados. Para eso tenés que vencer, vuelvo a decir, dos rondas. Vamos con la ronda número 9. La pregunta tiene que ver con trucos de las famosas para verse más altas. ¿Cómo? ¿Quién pone ese taco? ¿Cuál es el otro truco? Ah, puede ser hacerse el ropo más alto. No sé, pues. Ponerse una falda larga para que parezcan las piernas. No tengo idea. Ponerse el pantalón aquí. ¿Qué harán? Bueno, esa es la pregunta. Truco de las famosas para verse más alto. El juego es nada más y nada menos que el rompecocos. Míralo. Rompecoco. En este juego, el participante deberá estar con la mayor concentración posible para armar un rompecabeza de 15 piezas. El tiempo para que puedas hacerlo es de 55 segundos. Muy bien, los trucos de las famosas para verse altas. El rompecocos. Jorge, ¿de qué lado de la línea vas a estar? ¿Qué dice el público? ¿Qué dice el público? Se va la pregunta. Aplauso para Jorge Gamarra. ¡Vamos! Mirá, estoy seguro que la gran mayoría de las mujeres que ve el programa está chocha con la pregunta que le dijiste. Porque ahora va a poder copiarse los trucos de eso de las famosas para verse de 2 metros 10. Veamos, por favor, en qué consiste la pregunta. Ahí están, truco de las famosas para verse más altas. Kylie Minogue, Eva Longoria, Shakira, Lady Gaga son nuestras famosas. ¿Cuáles son los trucos? Usa ropa entallada para distraer la atención hacia sus caderas. Usa ropa y zapatos extravagantes para disimular su estatura. Usa minifaldas o vestidos cortos para lucir sus piernas largas. Se viste de un solo color para lucir más alta. Deciste vos. 45 segundos. ¡Tiempo! Lady Gaga usa ropa y zapatos extravagantes para disimular su estatura. Shakira usa minifaldas y vestidos cortos para lucir sus piernas. Eva Longoria usa ropa entallada. Ah, no, a ver, ya que me la cambió. Shakira es la que distrae la atención hacia sus caderas. Te quedan 9 segundos. Vamos. Ya respondió. Tiempo. Yo te iba a decir ese rato cuando llegué a la Shakira, ya sonó. La única que me tinga era las caderas de Shakira. Después la otra, no tengo idea. Señor director, ¿será que la ronda número 10 va a depender de Jorge? ¿Su respuesta es correcta o no? No puedo creer que sabía eso. Qué mal que sepa eso. ¿Cómo sabía eso? ¿Cómo sabía eso? Me da vergüenza saber eso, perdón. No piensen mal, solo lo sabía. Oh, había visto algunas películas de Eva y lucía siempre un solo color. Oh, matita sea, lo sabía. Jorge querido, te va a hacer asentar la ronda número 10. Es para la Profe Gloria. Profe, qué vueltas que ha dado el programa. ¿Cuántas veces vino? ¿Cuántas veces fue a sentarse? Pero la más importante es esta ronda que viene. Es para La Plata. Le voy a contar ahora mismo por cuánto vamos a jugar. Antes María Fernanda le cuenta al país qué es lo que hay de cenar. Momento de darle la sugerencia para todas las familias. Y miren los que tengo acá. Tengo milanesas, tengo hamburguesas, chicken fingers y nuggets. Sabores únicos para ti. Disfruta de Inba con su nueva imagen. Momento de Inba, la calidad que pesa. Momento de hablar de qué hay para cenar. Los nuggets de Inba que son espectaculares y de muy fácil preparación. Rapidísimo, tenés la cena sobre la mesa. Profe Gloria, le voy a mostrar qué va a pasar cuando volvamos del corte. Usted tiene en sus manos la llave del dinero, la platita. Esta noche hemos acumulado mil bolivianos. Cuando volvamos del corte, jugamos con usted. Pregunta o juego. Y si gana la promo del Josefina Bálsamo, se va con mil quinientos bolivianos. ¡Vamos, profe! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!